Disfruten de la abundancia de las calabazas durante la temporada de fiestas con nuestro horneado de calabazas tipo butternard. A todos les encantará la manera en que los empalagosos malvaviscos en miniatura complementan el dulce sabor de la calabaza tipo butternard. Lo primero que se necesita hacer para hacer este horneado de calabaza tipo butternard es cortar la calabaza a la mitad como estas y después quitarle las semillas de este modo. Ya que le quité las semillas, pongo la mitad de calabaza boca abajo en un molde. Y a continuación añado un poco de agua. Hornearé la calabaza en un horno precalentado a 375 grados durante 40 minutos o hasta que esté tierna. Ya horneada la calabaza, simplemente pongo la pulpa en un tazón y utilizo una cuchara para hacerlo. Ya que tengo toda la pulpa de mi butternard en el tazón, voy a machacarla bien. Ahora agrego cubitos de queso crema Philadelphia cream cheese, azúcar morena compacta y pimienta roja. Lo mezclo todo junto. Cuando ya estén bien mezclados los ingredientes, pongo todo en una cazuela de tres cuartos o dos litros. Y ahora lo cubro con malvaviscos en miniatura Jet Pop Miniature Marshmallows. Y los pongo debajo del asador. Coloco la cazuela a 6 pulgadas de la fuente de calor. Necesita estar bajo el asador solamente de 1 a 2 minutos aproximadamente o hasta que se dore bien. ¿No se ve delicioso? Los malvaviscos se tostaron a la perfección. Este hornado de calabaza tipo butternard lo puedes hacer en el tazón.